La celebración del segundo centenario del nacimiento de la democracia colombiana, en el puente de Boyacá llegaron 3.000 invitados oficiales, pero los ciudadanos que llegaron a la conmemoración desde todo el país no pudieron siquiera ver de lejos la ceremonia. Miguel Ángel Peñaranda. Escuadras militares desde la época libertadora de 1819 hasta la actual decoraron el campo alrededor del puente de Boyacá en la conmemoración del bicentenario. El espacio estuvo reservado para al menos 3.000 personas, pero solo para invitados especiales y las denominadas personalidades del país que poco a poco fueron llegando para protagonizar esta fecha en la cual se resalta el nacimiento de la República Colombiana. No obstante, civiles y habitantes de la zona atendiendo la importancia patriótica quisieron también ser parte de la historia. Yo yo me ando ya 20 horas, vengo aquí al puente de Boyacá a celebrar los 200 años, que eso no se ve todos los días. Nos invitaron por prensa, por radio, por televisión, venga a celebrar los 200 años de nuestro ejército de Colombia y no nos van a dejar ingresar. Y les han dicho que no, que eso es un evento privado. Este es a que nosotros los de acá, porque yo soy de acá, no tengamos acceso. Al magno evento por el cual se resaltó el cumpleaños del ejército asistieron los representantes de las autoridades nacionales y regionales o al menos quienes iban a ser condecorados posteriormente por el presidente Iván Duque y la cúpula militar. Curiosamente en el evento fueron condecorados con la recién creada medalla del bicentenario solo seis de los últimos excomandantes del ejército elegidos a dedo por el también condecorado general Nicacio Martínez. Y después del protocolo que duró más de una hora de entrega de medallas también llegaron los discursos llenos de elogios. Hoy también recordamos los nombres de otros colombianos. Este día se resaltó los 200 años del ejército nacional y la importancia a través de la historia de la independencia de Colombia. La conmemoración del bicentenario de la batalla de Boyacá que tuvo un retraso de casi una hora fue también uno de los actos de mayor duración de los últimos años.